¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! ¡No puedo hacerlo! ¡Trata, Tofu! ¡Tú puedes! ¡Kia! ¡No puedo! ¡Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo! Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La paloma y la hormiga. En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdeme alguien! ¡Por favor! ¡Ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja. Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella. Y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo... ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? ¡Oh! La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que Tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, Pero, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros, seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! Siempre ayudaría a los necesitados. ¿Eso es ser un buen chico Tofu? ¿Kia? ¿Qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto, pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas. No para herir a alguien. Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto y un cocodrilo que pensó que era astuto, pero realmente era un gran tonto. El mono astuto Una vez, a la orilla de un río, vivía un mono en un árbol. El lugar era un paraíso para él, porque con solo saltar sobre una piedra, podía llegar a una pequeña isla en la mitad del río, que estaba repleta de dulces y deliciosas frutas. En las cercanías de la isla, vivía una pareja de cocodrilos. Y cada día soñaban con atrapar al mono cuando saltaba adentro y afuera de la isla. Pero el mono era tan astuto, que la pareja de cocodrilos nunca fue capaz de atraparlo. Un día, la esposa cocodrilo dijo... Querido esposo, tengo un plan para atrapar a ese mono. Ah, ninguno de nuestros trucos ha funcionado con este mono astuto. ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo le susurró algo al oído, y el cocodrilo rió de satisfacción. Al día siguiente, cuando el mono estaba ocupado devorando las frutas de la isla, el cocodrilo fue en silencio y se echó sobre la piedra. Cuando el mono terminó de comer, y estaba a punto de saltar a la piedra, de pronto se dio cuenta que la piedra lucía más grande que de costumbre. Entendió que era el cocodrilo esperando por él, y le gritó... ¿Es usted, señor cocodrilo? No, no, no soy yo. Y el mono se preguntó cuán tonto podía ser el cocodrilo. Así que lo pensó por un segundo, y le gritó... ¡Oh, sin duda me atraparás esta vez! ¡Te haré el trabajo mucho más fácil! Solo abre tu boca, y yo mismo brincaré dentro de ella. El tonto cocodrilo abrió su gran boca. Y con los ojos cerrados, esperó que el mono saltara. El mono astuto, que vio al cocodrilo con los ojos cerrados, saltó sobre la cabeza del cocodrilo, y cruzó el río. ¡Jijijiji! ¡Tampoco pudieron engañarme esta vez! Al pensar de modo claro y astuto, el mono pudo evadir la trampa del tonto cocodrilo. ¡Ja, ja, ja, ja! El cocodrilo era de verdad un tonto que fue engañado por el mono astuto. Sí, Tofu. Y la moraleja es... ...que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa, como el mono astuto. Y no como ese tonto cocodrilo. Para tus rimas, y cuentos favoritos, y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí!